La situación que mencionan, ¿no?, de que no haber estado, estos señalamientos se hacen desde la presidencia de la República en contra del árbitro electoral. Mira, hay algo muy importante a todos ustedes, los conozco hace mucho tiempo y saben que aquí en Campeche, en términos futbolísticos, les voy a poner qué es lo que quieren hacer con el árbitro electoral. Al árbitro electoral hay que respetarlo, hay que apoyar, hay que respetar su autonomía. Entonces, imagínate que llegues a un partido de fútbol y uno de los equipos le diga al árbitro, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, quiero que en lugar de 11 jugadores sean 8, quiero que se valgan 5 paules, que no haya tarjeta amarilla ni roja, que los tiempos en lugar de 45 como me canso duren 20. ¿Cómo creen que va a ser eso? Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es respetar la ley, respetar el proceso electoral. Y los organismos autónomos, en este caso, los tres órdenes de gobierno, tienen que garantizar la paz, la armonía y la tranquilidad de la elección. Estamos trabajando, vamos muy bien, nuestros candidatos están sólidos, hay un gran entusiasmo y obviamente les vamos a ganar la gubernatura el próximo 6 de junio y Cristian Castro será el próximo gobernador. Presidente, el hecho de que también esas faltas que ya existen a nivel nacional como la ampliación ilegal del ministro Saldívar, ¿esto no preocupa a que la democracia esté en riesgo y que se quiera una ampliación ilegal del mandato presidencial? Por ello tenemos una herramienta muy importante, es nuestro voto, es reflexionar, es apostar y solo hay dos opciones. Las únicas dos opciones, hay dos propuestas. ¿Qué hace nuestra propuesta de la coalición? Va por Campeche y va por México. Propone un país de oportunidad, de regresar los programas que desaparecieron, como les dije, estanzas infantiles, seguro popular, seguro de vida para las mujeres, seguro de vida que es el de las jefas de familia, comedores comunitarios, empleo, salud, educación. Ese es el México que nosotros proponemos de oportunidades para jóvenes y para mujeres. Esa es la propuesta del PRI, del PAN y del PRD. Y la otra propuesta es la de regresar, de retroceder, que es la propuesta de Morena. Los de Morena salieron buenos para criticar y malos para gobernar. Como dicen aquí en nuestro pueblo, son malos y llorones. Tenemos una campaña de alegría. Cristian Castro está caminando, trabajando, joven, con experiencia, comprometido. Y para lo que luego dicen, oye, Escalito está metido en la elección. Claro, yo estoy aquí metido con todo, recorriendo el estado. Hay un gran ánimo. Les vamos a ganar la gubernatura el próximo 6 de junio y les vamos a ganar los cargos de elección popular. En 15 elecciones nos ha metido Alito. Estamos en todas, pero no tengas duda que aquí estoy de planta también trabajando. Es nuestro estado. Tenemos que defender a Campeche de estos piratas electorales que nada más llegan en los tiempos de campaña como los paracayistas. Son una vergüenza, son unos cínicos. Imagínate, hacen todo lo que critican. Vean lo que hay. Por eso es importante. Todo lo bueno del PRI, se quedó en el PRI. Aquí estamos trabajando. Aquí está el PAN, el PRD y nosotros trabajando en equipo. Ya le ganamos tres veces. Yo le gané la tercera, por cierto, de manera clara y de manera contundente. Y Cristian los va a barrer el próximo 6 de junio. Entonces será la 4B, la cuarta derrota. Pues aprovechando, ¿cómo va la campaña del norte de los países? Bueno, vamos muy bien. Hay un crecimiento importante de nuestra coalición. Se han dado cuenta que ha sido un fracaso el programa y las propuestas de Morena. Y ya vieron... Fíjense, no sé si ya vieron un videíto. Que hasta los de Morena creen que yo soy el presidente de ella. Entonces fíjense, ustedes traen al PRI en la cabeza. Lo traen en la cabeza. No, claro, que le vamos a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!